de la cobertura de la llegada de nuestro equipo olímpico que estuvo destacado allá en Brasil en Río de 2016. Nos encontramos ahora en la avenida Valdoriotti de Castro donde se espera que esté pasando nuestra delegación boricua en cualquier instante luego que salieran de fortaleza. Como pueden ver el ambiente aquí está bastante lleno de personas que quieren brindar su apoyo, su solidaridad, su agradecimiento a nuestro equipo boricua. Son personas que en su mayoría, muchas de ellas tienen banderas de Puerto Rico. El tránsito ha cambiado bastante aquí. Ya es uno bastante congestionado. La policía hace presencia también para mantener un control de lo que está ocurriendo aquí. Muchas personas pasan tocando bocinas, algunas con música alta, como pueden apreciar cerca de mí. Pero como mencionaba, esto es un ambiente bien diferente a lo que estuvo viéndose en horas más tempranas como en mediodía, donde desde temprano a eso de las 11 o 12 de mediodía ya habían personas apostándose a orillas de la avenida Valdoriotti de Castro para poder hacerse de un lugar y así poder contemplar a nuestro equipo olímpico cuando pase por aquí, por esta vía de tránsito que se espera culmine toda esta caravana en el Coliseo José Miguel Agrelot en una fiesta de pueblo. Pero nosotros estuvimos conversando con algunas de las personas que estuvieron tempranos aquí en esta avenida y qué fue lo que tuvieron que decir sobre ese sentimiento que tienen al ver nuestro equipo aborico. Esto fue lo que logramos recopilar. Gracias porque me siento tan orgullosa de estos jóvenes que han puesto en alto nuestro país que tan momentos difíciles estamos pasando pero de ahora en adelante yo sé que ellos van a levantar a Puerto Rico. Bueno salimos de las piedras a las 10 para llegar tempranito y aquí estamos gracias a Dios. ¿Están para apoyar al equipo de Puerto Rico? No importa qué condicen, ¿no? No, 300% en un momento histórico por tantas razones. Es un orgullo honestamente que nos hayan unido como pueblo, que nos representen y las posibilidades del 2020 porque hay unos jóvenes ahí que son un tesoro. ¡Puerto Rico! Ahora mismo estoy en el pecho, no me cabe el corazón. Orgulloso de nuestro aleta. Estamos bien orgullosos de todos ellos. Todos son campeones, todos son medallistas de oro de corazón y estamos hasta con ellos orgullosos. Y en este allí es que se van a seguir. Y en este allí es que lo vamos a seguir orgullosamente hasta donde sea. Amigos y como pueden ver el ambiente aquí en la Valorita y de Castro es uno diferente a lo que pudieron apreciar en ese video. Ahora esto está muchísimo más lleno. Mucho tránsito vehicular es lo que se puede estar apreciando. Personas que están buscando su espacio para así poder contemplar a nuestro equipo y nuestra delegación que por lo visto va a tardar un poco, dado al tránsito que se está observando. Y pues la policía, como bien mencioné, está haciendo su trabajo, tratando de mantener un flujo vehicular constante para que no se retrase aún más nuestro equipo boricua que se espera esté pasando por aquí. Pero nos estuvo mencionando a uno de los oficiales que cuando esté pasando por aquí, por la misma avenida Valorita y de Castro, se va a estar haciendo una parada en la parte posterior del Conservatorio de Música, donde los estudiantes van a estar cantando una canción a nuestra delegación boricua. Luego de eso van a estar haciendo una parada en el Hospital San Jorge para visitar los niños de esa institución. Y luego de eso, entonces continúa esta caravana para llegar al Coliseo José Miguel Agrelot en una fiesta de pueblo. Yo voy a hacer, por lo menos va a ser un recorrido, voy a tratar de cruzar aquí la avenida con mucho cuidado para coger algunas expresiones. Mira, aquí tenemos una persona que está vendiendo. ¿Qué pasó? ¿Van a apoyar? Síganme por aquí, siganme por aquí. Amigos, vengan acá. ¿Ustedes de dónde vienen? De Levitown, de Levitown. ¿Tú vas a Levitown? ¿Levitown y usted también? Levitown, Levitown. ¿De qué hora están aquí? Estamos como de la una por ahí, una y pico. ¿Estaban en Fortaleza o llegaron ahora aquí? No, llegamos aquí, llegamos aquí, fuimos a Primero el Cholito, pero como estaba vacío, nos vinimos para acá. Mucho orgullo, mucho orgullo de lo que sientes. Claro que sí. Bueno, muchas gracias amigos. Esto es parte de solamente una pequeña representación, se esperan muchas más personas. ¿Está lista? ¿Está lista para celebrar? Claro, of course. Los vehículos por aquí siguen transitando amigos y nosotros vamos a estar llevándole un reportaje que todas las incidencias que se están dando durante esta caravana que se espera, como mencioné, culmine una fiesta de pueblo que está todos ustedes invitados. Sin más detalles, recuerden que pueden seguir esta y otras noticias a través de WIPR.PR y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por ver.